Hay sabores que no se olvidan, que nos transportan a lugares, a momentos y personas queridas. Esta harina que se elabora con cebada tostada y molida ha sido en nuestra historia mucho más que un alimento. Si miramos atrás, la veremos combinada con leche y panela, convirtiéndose en un regalo para los niños golosos que hoy son adultos. Y si en la taza es un deleite, su recorrido hasta llegar a los hogares también tiene un gusto muy especial, que algunos intentan salvar de la extinción. Hoy, además, queremos explorar sus beneficios para la salud y, ¿por qué no?, su enorme potencial en la cocina actual. Habrán paso a la nostalgia para hablar de la máchica. Solo hace falta escuchar su nombre, máchica, y de golpe aparecen las memorias, su aroma perfumando de a poco el hogar, la coladita tostada y cálida que abraza, la fuerza volviendo al cuerpo, la bendición para la jornada. Hubo un tiempo en el que no faltaba la máchica en la mesa familiar, porque algo sabían las abuelitas, esa sabiduría que servían en cada oportunidad. Hoy los estudios les dan la razón y los expertos reconocen sus favores. La fuente de carbohidratos que contiene la máchica nos da energía para las actividades diarias, para nuestro cerebro, para pensar, para caminar. Es decir, es la fuente energética para nuestras actividades. Y lo pueden consumir los niños, los adultos, los ancianos, en porciones adecuadas. Es un alimento muy saludable. Medianamente nos aporta con fibra versus otras harinas. Entonces, este tipo de fibra es una fibra insoluble. Es decir, que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega directamente al colon. Siendo un alimento exquisito para nuestras bacterias del intestino. Entonces, favorece la salud intestinal, previene problemas como estreñimiento, constipación. Además, también contiene proteínas y minerales como hierro y calcio. Y además, tiene colina, que es una sustancia o un nutriente para nuestra salud cerebral. Tantas cosas en una sola taza. Quienes saben de lo que les hablo, la recuerdan y la añoran. Pero, ¿quién le mintió? ¿Quién le dijo que el recuerdo sea su único lugar? Aquí todo es cuestión de soñar. Soñar con las manos en la máchica. Ahora vamos a preparar lo que es un cheesecake de naranjilla. En donde, por medio de la innovación, hemos cambiado. En lugar de utilizar harina de trigo convencional para la galleta, vamos a utilizar la máchica. Y de la misma forma, vamos a utilizar la máchica para el relleno. De esta forma, aprovechamos las propiedades organolépticas, estos aromas a tostado, aromas almendrados, para darle un mayor placer a nuestro paladar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer para nuestro cheesecake es nuestro ingrediente estrella. Vamos a tostarle. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, vamos a proceder a hacer un proceso que se llama sablash. ¿Qué quiere decir esto? Es un arenado. Con la misma máchica y con la mantequilla, vamos dando suaves masajes. Ahora vamos a preparar lo que es el relleno de nuestro cheesecake. Tenemos aquí crema de leche. Vamos a incorporar lo que es la máchica que hemos tostado previamente. Para darle estos sabores y estas notas almendradas. Vamos a darle el toque de sal, que viene a ser nuestro queso crema. No es necesario utilizar batidora eléctrica, ni mucho menos, porque esto es un cheesecake frío. Ahora vamos a hacer lo que es hidratar la gelatina. Hacemos una pequeña capa de agua y a manera de lluvia ponemos la gelatina sin sabor. Esto vamos a hacerlo en un sartén. ¿Por qué? Porque luego de que esto esté hidratado, vamos a llevarlo a llama baja. Aquí viene una parte muy importante, que es la de equiparar temperaturas y densidades. Si yo pongo directamente la gelatina en mi mezcla, se me va a hacer pelotas y no va a servir de nada. Entonces tengo que poner primero un poco de la mezcla en la gelatina y me cero. Y una vez que ya me di cuenta que se equipararon densidades y temperaturas, puedo llevarlo a mi mezcla. Como pueden ver está bastante homogéneo, no se hicieron cuajos, no se hicieron pelotas de gelatina. Lo cual nos indica que hicimos una buena mezcla. Primero la cama de nuestro cheesecake, que es básicamente galleta con mantequilla. Vamos a colocar el relleno. Y finalmente vamos a llevarlo a refrigeración por aproximadamente 40 minutos. Listo, una vez que salió del frío, entonces vamos a desmoldar en nuestro plato, en la bandeja o en la vajilla que nosotros queramos. Vamos a cubrir nuestro cheesecake con nuestra compota de naranjilla. Y eso es todo. Queda listo nuestro cheesecake de mágica, en donde hemos usado desde la galleta hasta el relleno. Mágica para poder resaltar sabores y recordar nuestras tradiciones andinas. El camino de la cebada hasta nosotros es toda una aventura a través de los elementos. Desde que vuela de las manos del campesino, pasa por el calor del tiesto. Se vuelve polvo entre las piedras del molino y llega hasta nuestros labios con la energía de la mañana. Pero para qué se lo cuento si tenemos a los mashkas, a los latacungueños. Aquí por ejemplo, el que sabe reconoce facilito el grano perfecto. Y digamos que Doña Gloria sabe, y sabe mucho. Y hoy comencé esto desde niña, con mi abuelita. Y yo tenía unos tres añitos. Desde ahí comencé. Veníamos nosotros de más antes. Sí había un carrito viejito que veníamos. Pero más antes han sabido venir en burros. O sea, más antes. Esta cebada, como pueden ver, no tiene cascarita. Sí se asemeja un poco más al trigo. Y genera una machica mucho más fina. La compraban solo para hacer machica para el consumo del hogar. Porque es mucho más cara. Nosotros nacimos desde la cebada larga. De esta, porque esta cuesta un poquito menos. Y entonces nosotros pudimos vender la machica al precio que nosotros nos piden. Para los que buscan la mejor cebada, la feria de Saquisilí es parada obligada. Pero aquí, como en todo lado, ya nada es como antes. Y hoy cada vez son menos los que se interesan por comprar y vender machica. Hoy apenas quedan un par de puestos. Ella es una amiguita que así antes vendíamos aquí en Saquisilí. Bastante sabía aquí. Entonces ahora ya no hay mucho, ya sigue despareciendo, ya no. A lo que Dios da, vendimos unos dos quintales, un quintal y medio, nada más. Esto es de la otra semana. Esto es de todo. Ya no, de nada no vendimos. Si hay un refugio para la machica en el país, es el barrio Brasales en lo alto de la Tacunga. Aquí, los habitantes cuidan cada grano de cebada. Los miman, los arropan, les cuentan historias. Doña Gloria enciende el fogón tal como le enseñó su abuela hace 60 años. Y así hay que hacerlo para que el tiesto revele sus anécdotas, recetas y lecciones de vida de cinco generaciones. Ahí aprendimos, ahí conversaba de ella también de lo que hace la machica. Nos aconsejaban que sean buenas muchachas, que sean de su puesto. Todo eso nos aconsejaban nuestros abuelitos. Que nosotros con esto hemos criado para el dulce de machica, para el chapito. Sopita de machica nos hacían nuestros papacitos. Para nosotros ha significado antes mucho esto. Pero en cambio ahora con el tiempo, hijo, jóvenes de ahora ya no comen. Al calor de ese mismo fogón, lo que antes era un lamento, hoy se ha transformado en un sueño renovado. Estaba yo ayudándole a hacer el proceso de tostar y de ajechar a mi abuelita. Y mi abuelita me ve fijamente a los ojos y me dice, hijo, cuando yo me muera esto se va a perder. Y ya sentado aquí me di cuenta que esto era la esencia realmente de la tacunga. Porque por esto nos llaman los machicas y que es digno esto de rescatar y de dar a conocer. Los machicas somos los que hacemos esto, este trabajo de hacer la machica. Los que todas su vida han dedicado a este trabajo. Los que han construido una casa. Los que han educado a sus hijos mediante este trabajo. Esos somos los machicas. Igual trae al turista acá. Digo, voy a vender inclusive su coladita de machica. Se va a hacer eso. La gente participa de este proceso que están viendo. Ellos pueden sentir el aroma de la cebada, ese sonido tan particular cuando se empieza a salir la humedad de la cebada y empieza a revolotear en el tiesto. Creo que todos han probado en su punto una coladita de machica que nos identifica tanto. Y genera tanta empatía porque nuestra abuelita, nuestra mamá nos han dado. Entonces es algo que está ligado realmente a nuestras raíces. No solo en la región central, estamos también en la región costa porque de aquí se exportaba, se salía el producto para Guayaquil, para el oriente. Ahorita ya está reventando, ahorita ya está bueno la calor. Ahorita ya está reventando. Ya mimos y amarilla y ahí le sacamos. La cebada aún tiene un largo camino por recorrer. Un viaje entre aire y piedra. Una vez tostada, la cebada se tamiza y se muele hasta quedar bien fina. Tan fina que apenas se siente entre los dedos. La machica está lista y la colada es su forma más entrañable. Vamos a preparar la coladita de machica. Primero le pongo la leche. Luego le pongo la panela. Luego le pongo la machica. Hay que seguir en nomás meciendo hasta cuando hierva. Porque eso se asienta. Hasta que pierda estas bolas. Ya de que acaba todo diluyendo esto, entonces ahí le pongo la anís y la canela. Ya. Ahí sí, esperemos que hiera. Aromática, dulce y bien caliente. Tal como la recordamos. Esta sin embargo, es apenas una de las posibles recetas para aprovecharla. Aproximadamente una porción de machica, estamos hablando de dos cucharadas, que puede estar presente en coladas, en sopas, en preparaciones incluso secas que se la consume. En la mañana, si nosotros tenemos una porción de fruta picada y podemos rociar esta machica junto con otros cereales, pues tenemos el beneficio de la fibra. Al no cocinarla y no exponerle a tanto calor, mantenemos o perduramos de mejor manera la cantidad de fibra. Otra idea de tenerla presente a la machica en nuestro día a día, por ejemplo, en un batido energético, antes de ir a hacer ejercicio físico, si lo mezclamos con leche, con fruta, finalmente es una muy buena opción para aportar energía y fibra también. Molida, fina, tostadita, pero últimamente casi olvidada, aunque quizá solo haga falta una idea, una chispa para que se vuelva a encender el fogón. Cuando pensamos en la machica regularmente, la primera memoria que se nos viene a la cabeza es esa colada que nos hacía nuestra mamita o nuestra abuelita, con ese saborcito un poco a panela y también con leche, es decir, siempre nos acordamos de algo con dulce. Pero hoy estamos aquí para ampliar los horizontes de la machica y aquí tenemos a Sebastián. Oye Sebastián, para hacer sal, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre las características de la machica que nos van a permitir hacer esos platos? Perfecto, como sabemos la machica viene de la cebada tostada, entonces nos va a aportar un montón de tonalidades en la parte del aroma, tonalidades de tueste, tonalidades almendradas e incluso de nueces. La machica es tan versátil que podemos utilizarla como espesante, podemos utilizarla para hacer empanizados sin ningún problema. Y existe aquí en el Ecuador alguna sopa en la que ya estemos usando la machica así y que no nos hayamos dado cuenta. Correcto, nosotros tenemos actualmente en el Ecuador una sopa que se llama la polla ronca, la cual es espesada con machica, tiene col, tiene papa y también tiene lo que podría ser pollo o carne de cerdo. Pero su ingrediente principal, fundamental, lo que le da el espesor es la machica. ¿Y hoy qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a preparar unas croquetas de papa rellenas con una bechamel de jamón, pero a la bechamel nosotros la hemos espesado en lugar de utilizar harina de trigo convencional, vamos a utilizar machica. ¿Cómo vamos a empezar? Empezamos pelando las papas, que es lo que nos va a dar nuestro componente principal de nuestras croquetas. La que recomendamos utilizar es la papa chola porque es mucho más manejable, no se deshace tan rápido, tiene una mejor consistencia gracias a su contenido de almidón. Y como consejo les puedo dar, siempre las papas cocinarlas desde agua fría, nunca en agua caliente, para que sea una cocción más uniforme y todo el sabor se quede dentro de la misma. Listo, entonces una vez que hemos cocinado nuestras papas vamos a hacer las puré, vamos a adicionar lo que sería un poco de crema de leche, o leche en su defecto. De esta forma ya logramos la textura para poderla trabajar. No se olviden de dejar que se enfríe un poco para que no se quemen las manos al momento de formar las croquetas. Listo, ahorita lo que vamos a preparar es un rux, pero le vamos a cambiar la receta. Originalmente el rux se hace con harina y mantequilla. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir la harina de trigo por la machica. Vamos a tostarle un poco para que empiece a soltar estos aromas almendrados, estos aromas de nuez. Entonces, siempre la proporción que debemos utilizar es 50-50, es decir, la misma cantidad de machica o de harina que yo utilice para mi rux, tiene que ser la misma de la mantequilla. Tenemos que cuidar al momento de tostar, eso sí, que no se nos vaya a quemar ni a sentar. En este caso, como mi rux está caliente, necesito que la leche esté fría. Voy a añadirla y ahora sí, no tengo que dejar de mecer, de batir, para evitar que se formen grumos o que se siente y se nos pueda quemar nuestra preparación. ¿Cuál es el punto que nosotros necesitamos que esta salsa esté? Es el punto de napa, ¿ok? ¿Cómo podemos verificar que llegó a punto de napa? Tomamos con una cuchara, cae y dibujamos una línea. Si la línea no se cubre, es que está en el espesor indicado. Ahora entonces vamos a mezclar lo que sería nuestro relleno junto con la bechamel. Un aporte cremoso le vamos a aportar a nuestra croqueta. Entonces tenemos ya nuestras papas que previamente hemos aplastado. Estiramos un poco en la mano, ponemos un poco del relleno. Tengan mucho cuidado de no pasarse con el relleno porque hay personas de quienes se les suele abrir y se les rebosa el relleno. Compactamos súper bien para evitar que en el aceite caliente se nos puedan deshacer. Damos un baño de huevo y finalizamos empanizando con la mágica. De esta forma vamos a lograr que nuestras croquetas tengan un aroma bastante peculiar, una mejor textura y sea una experiencia mucho más agradable en nuestro paladar. Listo, entonces ahora vamos a poner a freír lo que son nuestras croquetas. Le vamos a dar una corteza crocante de mágica a nuestra croqueta para darle esta sensación en boca tan peculiar y tan agradable. Y vamos a poner un poco de cebollín en el plato para que nos aporte un poco de frescura. La mágica sabe a campo, a familia, a tradición. Traer su sabor de vuelta desde la memoria hasta nuestra mesa es devolverle su valor. Es llenarnos por un momento con la misma fuerza de quienes nos precedieron. Es alimentarnos con uno de los sabores más entrañables de nuestra identidad.